Tengo información del municipio de Toledo porque allí un hogar infantil llamado Los Cafeteritos entregó kits alimenticios y ayudas pedagógicas a la primera infancia de este municipio norte santandereano. Los salones y el patio de juegos están cerrados. Los padres de familia y niños ansían volver. Ellos extrañan sus guarderías, extrañan las escuelas, los docentes. Siempre ha sido un poco difícil para ellos a pesar de que estén en la casa con nosotros, pues igual el interactuar con otras personas. A través de esta jornada se sigue apoyando y acompañando a los padres de familia. Se les entrega el mercadito equivalente y de acuerdo a la minuta patrón establecida por el ICBF. Asimismo se está haciendo la entrega de un kit pedagógico para que sea el apoyo en las actividades pedagógicas que están asesorando diariamente el personal docente del hogar infantil, junto con un acompañamiento diario en cuanto a pautas de crianza. Los alimentos y productos entregados son verificados por los mismos padres de familia, garantizando su calidad. Bueno, dicho paquete es muy completo, por lo tanto se les recomienda que lo aprovechen al máximo, ya que la calidad de los alimentos son muy buenos. Y se ingenien muchísimas actividades con lo que allí viene para que los niños aprendan cada día. Hemos estado haciendo un seguimiento a la entrega de los kits para nuestros niños del hogar. Se procedió a revisar su fecha de vencimiento, que todo esté en perfectas condiciones y la marca de cada uno. Padres de familia y niños esperan las garantías para volver a encontrarse en sus clases y juegos. ¡Gracias! ¡Gracias!